Música Y estamos aquí en el maravilloso mundo de la pintura Pues bueno, seguimos aquí con Kevin Bueno Kevin, así es la misma forma que yo pinté el ojo de acá Como lo estamos mirando aquí Vamos a hacer el siguiente Bueno, les voy a dar un tip muy importante Después de recibir esta llamada Aló Aló, buenos días profesor Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Jimmy Mar Castro de Varinas Jimmy Mar Castro de Varinas Bienvenida al maravilloso mundo de la pintura Cuéntame No, pues feliz de poder hablar con usted Gracias, nosotros más felices Miren papito Yo quiero comprar los CD donde viene Recorrido cromático, teoría del color ¿Y cómo se llaman esos CD? Ese CD todavía no lo tenemos al mercado Lo que tenemos en el mercado es De pinceladas y de texturas ¿Sí? Es el de texturas y de pinceladas Ese se puede comunicar para que en el 242-1404 Pinceladas y texturas Son los videos en el 242-1404 O en el 237-1061 Muy bien Muchísimas gracias por tu llamada Bueno, entonces tenemos esta parte de aquí Vamos a mirar La misma forma de un lado hacia el otro lado Cuando nosotros vamos a hacer un ojo O la forma de un rostro La distancia de aquí a aquí O sea, a ver De aquí a acá tenemos otro ojo De aquí a aquí una persona normal, ¿no? Tiene la distancia Son cinco ojos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Entonces la distancia aquí en la obra Sería otro de la misma ¿Sí? Aquí Que es lo mismo Recuerden que en esta parte de aquí Que trabajamos los lagrimales Oye, antes que sigas Quiero mandarle un saludito a Elianni Por ahí a esa fan que me está escuchando Me está viendo también Mi amor Te quiero mucho, mi vida Ajá Aquí estoy pintando tu ojito para verte Oye Ese es Elianni Ajá Gracias, amor Te quiero mucho Muy bien Que me sigan por ahí Por mi página Este es Ken Black Mi Twitter Ken Black Arroba Ken Black Y a toda la gente de mi ciudad guayana Las quiero mucho Las amo Y gracias por ese gran apoyo Oiga, de verdad Eso es lo más lindo El apoyo El cariño de las personas Claro Eso es lo que a uno Lo tienen viviendo Y siguiendo aquí en estos escenarios Y de su tierra La gente Claro Es de la gente que más lo quiere a uno Mira, aquí colocamos Y nos venimos aquí Ahí le coloqué un poco de naranja Para que no nos quede tan El color tan fuerte Muy bien Ahora colocamos un poco más Aquí Ahí de blanco En el lagrimal Lo voy a colocar con un poquito de rojo Para que quede más real Miren En esta forma Muy bien Ahí ya está Ya está pareciendo a tu canción Mírame Ahí ya te está mirando Ahí ya te está mirando Bueno, entonces Cantarle un poquito de Mírame A ver cómo nos va Mírame 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 Estoy llorando Estoy cantando Y es por ti Mírame a los ojos Y date cuenta Lo que te amo Y te deseo Oye, también quiero dar un saludito a José Alberto Hermano, te quiero mucho Gracias por Que sé que ahorita me estás viendo Que me tenía por ahí Oye, un saludito Un saludito Que te estoy viendo Te estoy viendo Bueno, hermano También te quiero mucho Gracias por ese gran apoyo Alejandro A Ángel A toda esa gente Que ahorita me está viendo Las amo, de verdad Y aquí estamos En el maravilloso mundo de la pintura Y aquí pues Todos te están viendo Y todos están disfrutando De este programa Contigo Y de verdad Por ahí, por el fin Como me escriben Te estoy viendo Oye, un saludo Vamos pintando las pestañas En esta forma Mira, que Ya el ojo Claro, dale Mira Te vienes por esta línea Sin asentar el pincel ¿Cuál es la línea? Este Aquí lo estamos haciendo Con un color más claro Entonces, mira No lo asientas El pincel flota Si lo asientas Mancha Sino Arribita Colocas el Despacio Ajá Eso Sigue Ajá Dale, dale Dale Entonces Yo voy a corregir aquí Entonces cuando tú Vamos a pintar un ojo Lo que hacemos es Colocamos Y mira Y sube Ajá Y sube Y sube Te vienes por la línea Por la línea Ajá Para que de la forma Un poquito más de pintura Sí El pincel debe tener Mucha agua Para Para que corra Muy bien Entonces yo vengo por la línea Y eso Sí Y sube Otro más acá Ahí Muy bien Ahora viene aquí Y vamos Rellenando Los espacios Ajá Mira 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 En esta forma Muy bien Muy bien Lo mismo Vamos a hacer En la parte de acá abajo Te vienes por la línea Y haces esto Y luego esto Cargamos aquí Cargamos el color Más ron Y te vienes por ahí No lo asientes el pincel Mientras tú vas pintando Ahí vamos a una pausa Que ya regresamos aquí Al maravilloso mundo De la pintura Último negro Muchachos Último negro